hola acuario como estás bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura del amor esta lectura sino de acuario va dirigida a esa gente que ya tiene alguien en su vida o en su mente como si es la pareja actual como si es una persona que tú estás conociendo o alguien con quien no hay mucha comunicación total que en tus energías ya hay alguien acuario espero que estés súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo recuerda por favor quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual lo que no pues ya está déjalo marchar en caso de que tú no seas del signo de acuario pero que estás aquí viendo la lectura de una persona que si lo es puede que te sea espejo esta lectura que te termina aplicando a ti más que al signo de acuario vale empezamos por el 8 de espadas el 4 de bastos la carta del loco muy bien las reinas de copas y el 4 de copas vamos allá acuario aquí han habido idas y venidas de una persona que se la ha estado aquí pasando súper bien una persona que tenía mucha competencia o que querían que tú compitieras por ellos vale aquí había más gente esta persona la verdad si te juro y te perjuro que no había nada pues yo no sé qué decirte que había más de una persona y con las que a lo mejor unía una situación laboral para algunos sé para algunos por lo tanto yo veo que te has llegado a decepcionar muchísimo que tomaste una decisión a pesar de que ha dolido mucho pero esta carta es como llegar a la conclusión que de donde no hay no se puede sacar vale y claramente te has estado obsesionando un poquito al siguiente paso vale que voy a hacer ahora que es lo que viene es una energía muy normal muy natural porque viene de una energía del 6 que muchas veces habla de soltar o decidir dar ese paso por lo tanto lo que viene de aquí en adelante yo no me lo conozco he cambiado y ya no me gusta lo mismo ya no busco lo mismo bueno claramente todo nuevo y aquí hay un renacer aquí hay un retomar de cosas también que a lo mejor habías dejado hasta ahora aparcadas como si es un estilo de vida sueños o viajes cosas que están bien vamos allá vamos a sacar una carta que nos va a hablar de la otra parte de la otra de la otra persona que yo veo que aquí hay alguien nuevo es aquí hay alguien nuevo que tú no vas a quien tú no vas a tomar muy en cuenta voló voy a buscarla la carta que te quedo y la persona te dice mis sueños te está diciendo que ha estado soñando contigo en sus sueños somos muy libres en el amor y espero que pueda estar ahí siempre o sea que sueña contigo con un amor libre un amor más suelto más desmelenado vamos a decir así y que bueno que le gustaría quedarse así pero yo te digo que esta persona esta semana en lo que te digo a que tú no estás llegando a tomar muy en serio la persona está porque empezamos con el 8 de espadas el 8 de espadas por un ratito es como que estás buscando cómo liberarte de una energía de pensar muchísimo le requer todavía en la mente está acostumbrada a cierto estilo de vida a cierta manera de pensar y como que ahora mismo puede que te cueste el salir hacia adelante vale estás viendo que tiene que pasar algo desde fuera para que te ayude a liberarte no sé una actividad de irte a tomar algo lo que sea y si se está dando se está dando un 4 de bastos que nos está hablando de una quedada de una cita con una persona y en esa cita pues vamos a decir esto podría ser una amistad pero que esta amistad quiere algo más claramente una quedada en la que te la vas a pasar súper bien puede que estés hablando de cosas muy serias pero al mismo tiempo pues tú sabes de esas conversaciones a pesar de que estamos hablando de cosas muy así serias pero de una manera muy ligera y divertida tú te vas a ir de esa cita y vamos a decir como que no no vas a pensar mucho en esa persona realmente como que vas aquí vas a retomar cierto estilo de vida por lo tanto puede que la cita de ésta sea algo laboral algo por un piso algo así y te vas a ir de ahí por súper libre planas que bien me siento que bien me ha sentado me encuentro súper bien mucho mejor es una energía muy bonita pero la otra persona está aquí esperando a confesarte y literalmente un amor incondicional vale pero que esta persona vas a decir bueno si es incondicional porque aquí está hablando de que si libertad que si cosas porque sabe que tú eres aquel que tenía ataduras tenía ataduras o sencillamente pues todavía cosas a arreglar a hablar y tal pero como que no al final probablemente no va a hablar probablemente no va a decir probablemente no va a confesar nada más que nada porque no va a haber quizá que estés escribiendo luego no va a haber que estés hablando no va a haber que estés aquí dejando saber que tienes cierto interés vale en el caso de que haya una boda o que haya una reunión alguna algún evento que te va a unir a la persona está en el mismo sitio yo veo como que ni siquiera te enteras de que está como blambú estoy a mi bola estoy que ni estoy estoy que paso olímpicamente estoy en otras vale y esta persona puede hacerse la idea de que estás o regresando con tu ex o estás que no te ha sido de la situación en la que es la que bueno habías es la que te causó este 8 de aires esta persona como que tampoco hablas como que sencillamente siente y a partir de ahí hace cosas saca sus conclusiones y a partir de ahí pues toma la decisión pero tú estás ahí que no te enteras porque como no escuchas nada nadie aquí te dice nada entonces mira yo por lo que estoy viendo sino de acuario en el amor en el amor por lo que estoy viendo guau de esto es increíble en el amor por lo que estoy viendo sino de acuario aquí vas a elegir estar un tiempecito alejado vas a elegir estar un tiempecito tú solo porque tú estás viendo qué cosas que arreglar y la verdad lo que estás buscando es irte lejos ya sea mudarte y ya sea pues mudarte de país hasta incluso para algunos de vosotros vale es como que tú estás aquí hablando quizá de cierto plan me quiero ir quiero hacerle esto y lo otro y esta persona como que está viendo que bueno acuario no tiene no tiene planes de quedarse aquí no tiene planes de estar en una relación ahora mismo entonces pues mira yo lo que te voy a decir es que en una tierra lejana o con una persona que es de una tierra lejana vas a estar conociendo a alguien vas a estar conociendo a alguien en el caso de que quieras tú aquí e iniciar algún algo judicial algún tipo de trámite que tenga que ver con tu pasado así cercano lo que te hizo vivir lo que te causó esta situación esta persona es manipuladora mucho cuidado es manipuladora es la típica persona que vuelve con mucha pena y mucho de esto y mucho del otro no sé qué decirte mucho cuidado vale en el caso de que tengáis algo en no sea alguna vivienda dinero lo que sea en común mucho cuidado lo otro está saliendo todo súper bien la verdad veo como que vas a hacer un cambio radical te va a costar yo veo por lo que estoy viendo lo que te está costando muchísimo es abandonar viejas maneras de pensar poco a poco aquí te está costando un mes y medio vas a decir hostias un mes y medio la gente a la que le costó vamos a decir que estuvo así durante toda la vida por lo tanto desde aquí desde mi punto de vista un mes y medio la verdad es lo que para mucha muchísima gente es un récord de verdad tu carta esto es para ti tienes el poder o sea que nada va a quitarte lo que utilices tus habilidades con el fin de resolver esta situación puedes hacerlo tus habilidades a la hora de hablar con una persona a la hora pues de no sé que estás en una situación y estás viendo que tú tienes una idea o una manera de resolver algo porque sabes cómo entonces háblalo dilo vale tienes el poder aquí signo de acuario y esto ya te ha quedado hace mucho tiempo lo que pasa es que yo creo que para algunos de vosotros para algunos la mente claramente de manera muy clara la mente es la que te está deteniendo muchas veces pero bueno cada uno avanza a su ritmo cada uno avanza a su manera cuando sabe cuando puede esto no es una carrera lo único que te estoy diciendo yo aquí que enhorabuena por esta libertad por estos nuevos comienzos vuelvo a decirte no aquí cada uno que haga lo que haga lo que quiera aquí no puedes pararte no puedes pararte a partir de ahí pues no puedes parar porque lo que se te viene es muy grande es muy grande y dejarlo a medias es como que vuelvas al punto de inicio así que bueno déjame saber tú si esto te ha aplicado o no si te ha resonado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like y de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao gracias